El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a la Casa Rosada para reunirse con su colega argentino, Mauricio Macri, en el inicio de la intensa agenda de trabajo que sostendrá este miércoles en Buenos Aires. Obama viajó en auto oficial desde el barrio de Palermo hasta el centro de la ciudad, custodiado por una fuerte comitiva de seguridad, ya que Argentina elevó el nivel de alerta después de los ataques terroristas sufridos la víspera en Bélgica. El premio Nobel de la Paz fue recibido por Macri en la explanada de la sede presidencial y después ambos ingresaron para sostener una reunión privada. Al término de la cita bilateral, los dos mandatarios encabezarán otro encuentro acompañados por sus respectivos equipos de trabajo y finalmente ofrecerán una rueda de prensa conjunta. Una vez terminadas las actividades en Casa Rosada, Obama caminará hacia la Catedral Metropolitana ubicada a dos cuadras para depositar una ofrenda floral en homenaje al libertador José de San Martín. Más tarde, Obama encabezará un encuentro con organizaciones de la sociedad civil en el Centro Cultural La Usina, ubicado en el popular barrio de La Boca, en donde responderá preguntas del público. La agenda continuará con su presentación en el encuentro de la Cámara de Comercio Estados Unidos-Argentina, misma que ya evaluó que el comercio bilateral, que actualmente es deficitario para el país sudamericano, podría triplicarse gracias a este nuevo acercamiento entre ambos países. El mandatario llegó con una comitiva de más de 800 personas, entre las que destacan 400 empresarios, que analizarán oportunidades de inversión en Argentina, uno de los aspectos centrales para el gobierno argentino. Con información de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.